Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo del clan salubri, abro comillas, ventruentitribu, cierro comillas, porque vamos, tenemos la misma disciplina, fortaleza, dominación y auspes, que los ventruentitribu. Entonces, claro, ya he dicho bastantes veces que todo lo que sea restar no me gusta, y han restado disciplina, con lo cual no me gusta. Pero bueno, más allá de esta polémica, pues me he hecho una braja para ver si algún día consigo probarlo, si se alinean los planetas y puedo ir a algún torneo o jugar alguna partida. Y bueno, es un mazo de salubri, gentritribu, de grupo 7. Sobre todo aprovechando los dos mazos que me hice. Bueno, pues metemos tres copias de Abaddon, que utiliza fortaleza, dominación y auspes avanzados. La potencia y la aceleridad no la vamos a usar. Y tiene una maniobra opcional y una presa opcional cada combate. Un par de copias de Serafina, también las tres a superior independiente, y puede añadir dos de sangre o vida o un Minion que tú controles, como una acción de Vámonos Sigilos. Pero sin que exceda su capacidad, ¿vale? Pasamos a Monka, o Monka, o Yonka. Joder, creo que es Yonka. Vale, vale. Es que me parece una M. Vale, lo he dicho mal. Yonka. Bueno. Una vez cada turno, si Ilonka o Yonka está ready, después de que te hayan sangrado, ella puede girarse. Dice, ella puede girar el Minion... Ah, que puede mirar la mano del controlador y dejarte una carta al azar. Bueno, si te sangran, le miras la mano al que te ha sangrado y le dejarte una carta al azar. Y por... bueno... Yonka, vale. Un par de Malachi, que está muy bien. Estos son los vampiros que a mí me molan. Capacidad 6 con las tres disciplinas. Bueno, bonito, barato. Si tuviera alguna habilidad, pues mejor que mejor. Pero bueno, está bien así. Un Chakar o Shakhar que le falta dominación avanzada, capacidad 6, y puede buscar en tu biblioteca por cartas de equipo. Revelarla y ponerla en tu mano como una acción de Vámonos Sigilos. Ya bajamos a capacidad 5 con Opicum, ¿vale? Dice, una vez cada combate en el que esté... Dice, una vez cada combate en el que esté envuelto un vampiro que te controle, Opicum puede quemar uno de sangre para prevenir dos daños no agravantes a ese vampiro. Del golpe del enemigo. Del golpe del enemigo. O sea, tiene una fortaleza ahí para todo el que esté en la mesa. Es un defensor. Está bastante bien. Este vampiro mola. Y por último, Dominica. Capacidad 3 Fortaleza USP y puede buscar en tu biblioteca un arquetipo máster. Una carta de arquetipo. Revelarla y moverla a tu mano como una acción de más o menos sigilos. Me gusta. La crista es versátil y tiene las disciplinas que necesita en avanzada la mayoría. Y las habilidades son bastante buenas, ¿vale? Entonces, esta es la crista con la que vamos a... con la que vamos a jugar. Muy bien. Vamos a ver las cartas máster. Pues vamos a meter... Tres Vesel. Un Meditative Growth. Que nos cuesta dos de pul. Nos pide Salubri. Es un Hunting Growth de los Salubri. Aparte, puedes ir a esta carta para cancelar una carta de frenesí. Así que no está mal el Meditative Group. Muy bonita la ilustración, por cierto. El Token Sanador de Sauloth. Que es un arquetipo único. La ponen en un Salibre. Te pide Salubri. Y dice que rescatar a un vampiro que no sea Tremere de Soport, le sale gratis, ¿vale? Le cuesta dos menos de sangre. Y si la acción es exitosa, el vampiro rescatado, además, gana un Blue. O sea, buenísima. Este Salubri puede añadir uno de Sangrovida a otro. Como una acción, además, unos sigilos. Pero mientras no exceda su vida o su capacidad. A otro redimino. Y solo puede tener un arquetipo muy bueno. Muy bueno el toque de sanación de salud. Una NAR Trouble Maker. Una Powerbase Montreal. El Puño Vengador de Sauloth. Que es otro arquetipo. Que la ponemos en un Salubri. Y en un Salibre lo que tú controles. Y gana más una fuerza. Y puede entrar en combate con un vampiro que no sea Salubri. Como acción directa. Y si ese vampiro es un Tremere. Esta acción tiene más uno a sigilo. Ha cuesta dos. Está muy bien. Más una fuerza y puedes entrar en combate con vampiros que no sean Salubri. Muy bien. Un KRGC New Radio. Y un Guardian Angel. Que no está mal. Que te da más un InterC. Contra sangrados. Y previenes un daño a la combate. No está mal. Estas son las Masters. Bueno. Tengo hueco para meter un Direct Intervention. Que ahora mismo no está. Y un Sueño de la Finge. ¿De acuerdo? También lleva un Sueño de la Finge. y el Direct Intervention. Que en mi opinión son cartas que son clave. Y que son casi obligatorias. Vamos. Aquí tengo el Direct Intervention. Bueno. Aquí está. Un Direct Intervention. Muy bien. Muy bien. Y... Y el... Y el Hernichetu que también debería ir. Muy bien. Pues esto es todo. Estas son las cartas Master que llevamos. Pasamos a las acciones. Pues metemos... Fest of the Soul Secrets. Es una acción que pide que tengamos dominación. Y... Y que sea modo salud brillante tribu. Nos cuesta uno. Y a inferior sangramos con más dos sangrados. Hasta ahí correcto. Y a superior sangramos con más dos asangrados. Y si es exitoso sangrado. Añadimos dos de sangrado a un vampiro más joven en tu... Que tú controles en tu... En tu región incontrolada. Es una especie de Gober. Pero... Que se activa a sangrar. Y exitosamente. Vale. Nos cuesta uno. Bueno. No está mal. A mí me gusta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Vale? Ocho Fest of the Soul Secrets. ¿De acuerdo? Touch of Valerian. Es una carta... Dual. O sea... Es una carta múltiple. Es tanto una carta de acción como una carta de combate. Pide fortaleza. Y salud brillante tribu. Nos cuesta uno. Es una... Como acción. Vemos aquí el iconito de acción. Es una acción de más o menos sigilo. Que hace que añada tres de sangre o vida a un minion. Sin exceder su... 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 Vida inicial. ¿Vale? Como combate a inferior. Previene todo el daño de un golpe. Bien. Y a superior la puede usar solo un vampiro que no esté envuelto en un combate que tengas con otro minion que tú controles. ¿Vale? Y otro enemigo. Previene todo el daño a ese minion del golpe del oponente. ¿Vale? O sea, tienes un combate. Tienes un tío de pie a superior y le previenes el daño. Me gusta esta carta. Muy buena. Porque no solo te permite recuperar vida. Prevenirte daño en un combate. Y prevenirle daño a los demás. Muy buena. Creo que es muy buena. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis toques de Valerian. Bueno. No está nada mal. Bien. Vamos a pasar a los equipos. Que llevas un Ball of Convergence. Una espada del Arcángel. Que es un arma melee. Que te pide Salubri. Te cuesta dos. Y hace fuerza más o menos agravante de daño. Y una vez cada combate. Este Salubri puede quemar uno de sangre. Para cancelar una carta grapple. Como por ejemplo un Immortal Grapple. O un Ain. ¿Vale? Como un Target Vitax. Por ejemplo. Como si hubiera sido jugada por el oponente. Y el coste no es pagado. Una vez cada turno. Si el oponente es quemado. Durante la resolución del daño de esta arma. Y el propietario sigue ready. Puede enderezarse al final del combate. Muy buena. ¿Vale? Esta carta me parece muy chula. Teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos de combinarla con esto. Esto y esto. Hacemos un... Una combinación muy muy buena. Le damos al Salubri más una fuerza. Para entrar en combate. Y es... Piñas de tres agravantes. O sea. Poca broma. Poca broma. ¿De acuerdo? O sea. Entonces. Agüito. El mazo puede hacer mucho daño. Unibor y Bow. Unibor y Bow. Que bueno. A esta altura no lo vamos a explicar. Este es el pack de acciones. Realmente no hay demasiadas acciones. ¿Vale? Pero bueno. Si está bien. Hay... No llega 20 acciones. 17. Falta de Heros ni Chetus. Serían 18... 18 cartas de acción. ¿Vale? Vamos a ir a los modificadores de acción. ¿Vale? Vamos a meter el Free Drey. Para enderezarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Free Drey. Y un Leasing de Bestial Soul. Que nos pide Salubri, Dominación y Pagar 1. Y cuida con esta carta. Que la podemos usar solo en el momento de anunciar la acción. ¿Vale? Por ejemplo. Sangro. Pues juego esta carta. Que voy a sangrar. O juego... O voy a jugar un toque de Valerian para curarme 3. ¿Vale? Pues en ese momento, antes de reemplazar, la juegas con esta carta. Elegí un Minion. Y el Minion elegido no puede jugar cartas de reacción en esta acción. No podría jugar para enderezarse, por ejemplo. A un Minion. Y a superior es igual. Pero la siguiente carta de reacción... O sea, un Minion no puede elegir... No puede jugar cartas de reacción. Pero si otro sí juega... Esas otras cartas de reacción... Le cuesta uno más de sangre o de vida. ¿Vale? Por ejemplo. Que te voy a sangrar con un... Con un Fish. ¿Vale? Bien, pues... Tal Minion la juego con esto. Ese Minion no me puede parar. Y además, si me vas a hacer un deflection con ese otro Minion... Te va a costar en vez de uno, dos. El deflection. Entonces... Ni tan mal. Muy buena. Por uno, yo creo que está estupenda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Digamos que es un poco de... Entre comillas... Sigilo. Pero bueno. Hasta cierto punto. Para evitar sobre todo los deflection. Forces Concexional... Solo la puedes utilizar... Utilizar... Si un Minion intenta bloquear. Solo cuando te intenta bloquear. ¿Vale? Pues le das al otro Minion... Menos un Intercept. Es como manos de hilo. Pero bueno. Y al superior... Haces que el bloqueo falle. Y el Minion que intenta bloquear... No puede intentar bloquear. O sea... Te intento parar. Falle el bloqueo. ¿Me paras con otro? Pues ya está. Entonces... Muy buena. ¿Vale? Es un fallo el bloqueo menos un Intercept. Muy, muy, muy buena. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Forces Concexionales. ¿De acuerdo? Este es nuestro pad de... Digamos entre comillas. Sigilo. ¿Vale? Que... Utilizamos los Forces y los Unleshing... Para que no nos paren... O cueste mucho los desflexios. Y los Freedrakes... Pues para enderezarnos. Para enderezarnos. ¿De acuerdo? Y multiaccionar. Aunque realmente no tenemos muchas acciones. Pero sí tenemos suficientes. Reacciones. Pues bueno. Tenemos ojos de algo... Para enderezarnos. O para tener Intercept contra las acciones directas que vayan hacia nosotros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eagle Side. Para esas acciones que nos cruzan mesas. O para darnos Intercept. Para parar simplemente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eagle Side. Ni tan mal. ¿Vale? Pad de Intercept. Deflection. 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 Ya que tenemos dominación. Pues hay que aprovecharlo. Pues... Ahí para eso tenemos los deflection. Pues bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho deflection. Y más enemy enemy. Para reforzar los ocho deflection que tenemos. Pero además con el plus del más uno Intercept. ¿Vale? Pues... Uno. Dos. Un par de ellos. ¿Vale? Por último un DeLegin Tactics. Tásticas de la Toria. Que... Oye. Nos da partida esta carta. Muy bien. Y finalmente las cartas de combate. Que metemos. Unos palitos. ¿De acuerdo? Uno. Dos. Tres. Cuatro palitos. Cinco. Cinco palitos. ¿Vale? Más que nada es testimonial. Pero bueno. Ahí están los palitos. Hayden Strain. Que es fortaleza para prevenir daño. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ese daño ambiental que nos hacen. Ese Iboribow. Cualquier daño que no sea de golpe. No está mal. No nos viene muy bien. Y los Rolling Wind de Pouching. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A los cuales les tenemos que sumar. Obviamente. Los toques de Valeren. Que nos preveniría el daño. Que metemos seis. Entonces claro. Está la versatilidad. Pues. Me parece un mazo. Que tiene unas sinergias. Muy chulas. Tengo muchas ganas de probarlo. Hace tiempo que lo monté. Pero no he tenido la. La oportunidad de. De. Jugarlos en mesa. Y. Sobre todo. Que yo hago mazos para divertirme. Me parece un mazo. Sobre todo. Divertido. Creo que puede bloquear bien mesa. Eh. Tiene el espíritu. De un Ventrue antitribu. Porque. Sangras. Deflectas. Bloqueas. Con fortalezas. Y. Dañas dentro de las medidas de tus posibilidades. Pero con un sabor. Diferente. A. Que le han querido meter. Con esto del clan. Salubri. Re. Remodelado. Hacia Ventrue. Pero muy bien. A mi me ha gustado. Me ha gustado la idea. Y me he hecho este mazo. Eh. Y bueno. Si en base a este mazo. Pues ya hacéis vuestras propias cábalas. Y mejoráis para torneos. Cosas de estas. Pues. Genial. ¿No? Variáis las proporciones. Quitáis esto. Metéis aquello. Quitáis no sé qué. Ya. Lo clásico. Yo no hago mazos para torneos. Porque. En principio. Porque no sé. Soy bastante malo. Así que. Lo que hago son mazos para divertirme. Y poco más. Eh. Saludos. Espero que os guste. Y nos vemos en el próximo. Chau.